Hola chicos, con vosotros Alex Como y hoy he preparado para vosotros una selección muy interesante de geniales vehículos Xiaomi que definitivamente os gustarán, os lo prometo. Entonces, asegúrese de ver este vídeo hasta el final y no olvides apoyarme con su me gusta, comentar debajo del vídeo y suscribirse al canal. Bueno, al final del vídeo jugaremos este teléfono inteligente que puedes recoger absolutamente gratis. Bueno, vamos. Este es un patín eléctrico Acton. Este modelo es ideal para viajes diarios por la ciudad o recreación extrema. El motor eléctrico incorporado con una potencia de 500 volt le permite acelerar hasta 25 kilómetros por hora. Cabe destacar una batería de gran capacidad que proporciona una autonomía de hasta 20 kilómetros con una sola carga de batería. El monopatín está hecho de arce candiandés e higloardero y confiable aleación de aluminuo y puede soportar una carga de hasta 100 kilómetros. La parte superior de la plataforma tiene un restimiento de esmeril que ayuda a la cistina de mantenerse estable durante maniobras bruscas a la alta velocidad y cuando llueve. Debajo de las ruedas hay una luz de fondo para un viaje cómodo por la noche. Un mando a distancia especial se encarga de todo el control básico, pero también es posible conectarse al patín directamente desde la aplicación al smartphone, donde se monitoriza la velocidad, la carga de batería y la distancia recorrida. Wow, a continuación quiero mostrarles un tipo de transporte inusual, un monociclo. Este es un modelo Ninebot One E Plus. Está fabricado en el color blanco y está equipado con iluminación LED en el cuerpo, estribos metálicos, antideslizantes duraderos y un mango invisible. El volante con un diseño futurista destacada por su excelente rendimiento y un sistema de seguridad inteligente que informa con señales señoras o luminosos sobre un posible exceso de velocidad o, por ejemplo, una batería agotada. El mecanismo modular facilita el desmontaje y la sustitución de los componentes del transporte. En cuanto a las posibilidades en carretera, el monociclo es capaz de coger una velocidad de hasta 22 km por hora y recorrer una distancia de 25 km. Si está preocupada por su seguridad en las carreteras y al mismo tiempo está buscando un medio de transporte conveniente para las necesidades urbanas, estará encantado de presentarle un scooter eléctrico. Xiaomi One S está diseñado para todas las edades, desde adolescentes hasta personas mayores. Este modelo es capaz de sorprender por su forma compacta y su diseño plegable. Su peso es de tan solo 20 kilos, lo que hace que sea fácil de elevar incluso en una mano. En uno S se ha mejorado el sistema de frenos. La palanca de control está ubicada en una columna de dirección. También hay una pantalla que le permite realizar un seguimiento de los principales indicadores. Hay tres modos de conducción, ahorra de energía, normal y deportivo. En modo normal, la potencia del motor es de 250 vatios, mientras en qué deportivo se duplica. Una carga completa de la batería es suficiente para 30 kilómetros, la velocidad máxima es de 25 kilómetros por hora. Y este es mi segue y lo sorprendente de esto que te permite moverte sin usar las manos. Los guirros se realizan debido a la desviación de la vertical de la columna de dirección ubicada entre las piernas del ciclista. Y el control se realiza mediante una aplicación móvil en la que se puede limitar la velocidad, rastrear datos y controlar el transporte a distancia. A pesar de que te dará mucho miedo, este modelo está considerado como uno de los más seguros entre los Segways y es casi imposible caerse encima de él. Desarrolla una velocidad de hasta 16 kilómetros por hora conduciendo hasta 15 grados. Las ruedas de 10 pulgados facilitan la conducción sobre barenes y pequeños fosos y baches. IMO Mini Electric Bike, otra opción práctica para la ciudad que tiene todas las propiedades necesarias. Una fabricación del marco IMO se utiliza a la acción de aluminio de alta calidad, lo que permitió reducir el peso del vehículo a 13 kilos sin sacrificar la confiabilidad. La capacidad de la batería y la potencia del motor son suficientes para superar 20 kilómetros con una velocidad máxima estabilizada de hasta 18 kilómetros por hora. La bicicleta tiene una forma cómoda y la distancia entre el manubrío, los pedales y los asientos está dispuesta de tal manera que tanto adultos como adolescentes pueden usar el transporte. También se puede destacar de los faros LED para una conducción cómoda en la noche, un sistema de frenado electrónico neumáticos antipinchachos, así como una ubicación conveniente para la batería con la capacidad de reemplazar rápidamente. Super Socote S Esta es una bicicleta eléctrica moderna creada en un estilo clásico por Xiaomi y Ducati. Fue diseñado para una sensación cómoda de estar en el ritmo de la ciudad. La bicicleta es bastante maniobrable y puedes moverte fácilmente por calles estrechas y patios. A pesar de esto, dicho modelo también es capaz de superar viajes de larga distancia fuera de la ciudad por una distancia de hasta 130 kilómetros con dos baterías. Los elementos distintivos de esta moto incluyen un faro redondo, un tablero retro que tiene un indicador de velocidad mecánico, un cuerpo hermoso, literalmente aerodinámico, un volante deportivo y un asiento recto y ajustado. El motor de 3 kilovatios de la moto le proporciona un par de 150 Nm. Este es un modelo moderno y genial que puede satisfacer una gran cantidad de necesidades del conductor. Ahora les quiero mostrar el patinete eléctrico Xiaomi 9-Bot Kicker Scooter Air T15. Es educado para aquellos que no tienen ganas de andar en una bicicleta normal pero que anhelan algo menos volumiosos y al mismo tiempo eficiente y rápido. No te preocupes que el transporte será pesado y no podrás llevarlo contigo a otras partes. Su peso es de tan solo 10 kilos y además tiene una asa especial por lo que se puede transportar fácilmente como una maleta. La velocidad máxima que este vehículo es capaz de desarrollar es de 25 milas por hora. Para cambiar de velocidad solo necesitarás presionar el ala desde atrás con su propio pie y todos los cambios volverán a aparecer en la pantalla justo en el volante. Y para el momento oscuro del día encontró una buena ventaja en forma de retroiluminación LED. Con él se te verá mejor y además añadirás cierto ambiente agradable. La siguiente en la línea es otra bicicleta eléctrica compacta y conveniente de Xiaomi llamada IMA V1. Esta bicicleta tiene un marco de aluminio grueso que se ve muy bien y poco convencional. Personalmente de alguna manera me recordó a un cuadro de BMX. Esta bicicleta tiene ruedas bastante pequeñas de 25 pulgadas y 6 radios con neumáticos anchos. El freno del disco, si al igual el motor de 250 vatios, está montado en la parte trasera y funciona de forma bastante suave y fluida. La velocidad máxima que puede desarrollar el transporte es de 20 kilómetros por hora. Una carga completa es suficiente para hasta 50 kilómetros. Si a menudo se detiene o va a algún lugar, entonces entre enormes tribos será más útil que nunca para usted. Es amplio y cómodo. En general, este es un modelo no estándar que atrae con su apariencia y características. Bicicleta compacta plegable QuietCycle Este es otro aliasgo para conducir en las carreteras de la ciudad. Solo con un par de momentos la bicicleta se puede reducir a la mitad de tamaño, lo que facilita que quepa en la maneterra y no causará molestias al viajar en transporte público. Una característica de este modelo es la presencia de una computadora a bordo que ayuda al conductor a cambiar entre cuartos tipos de fuertes de alimentación y rastrear datos del viaje, como la velocidad, la distancia, la actividad del ciclista e incluso el consumo de calorías. En cuanto a las modalidades, las hay de varios tipos, fitness, económica, equilibrada y potenciada. La tecnología innovadora ayuda al ciclista a cubrir largas distancias rápidamente y con el mínimo esfuerzo físico. Así, tras unas horas de viaje, no te caerá a SkyCycle o es capaz de alcanzar una velocidad máxima de hasta 20 kilómetros por hora, cubrir una distancia de 45 kilómetros. Ahora hablemos de un scooter SuperSoco Cux genial. Una característica especial de este es la cámara HD equipada con visión nocturna. Se encuentra en el llamado ordenador de a bordo. Además, el scooter está equipado con un módulo Wi-Fi que le permite evitar video capotorado a su teléfono inteligente. El Cux está equipado con muchas innovaciones. Esto se incluye en un panel de alta definición, una matriz de LED en forma de U que ofrece un rango de visualizaciones de 75 metros, una estación de conexión USB y más. Por no hablar de los frenos con tecnología de sistema electrónico que permiten al scooter detenerse 1 y 8 metros a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Todas las ópticas cuentan con tecnología LED de última generación para una mayor seguridad y visibilidad nocturna, incluyendo luces traseras, luces de freno y interminentes. Bueno, si esto no es suficiente para ti y quieres experimentar nuevas sensaciones, entonces puedo mostrarte un kit de kart eléctrico. Con él puede transformar fácilmente el Ninebot Mini o Pro Series Segway en un kart de carreras compacto. El fabricante cuidó mucho la seguridad del conductor, proporcionando un marco hecho de tubos de metal con revestimientos del plástico que amortican la energía de una colisión. El diseño resultó ser tranquilo, conciso y futurista al mismo tiempo. Con la aplicación puede exceder el aprendizaje, el control de la luz, el fondo, la configuración de velocidad, las actualizaciones del software y más. El kit está equipado con un sistema de frenado dual, freno manual y eléctrico. No sé a ti, pero a mí me encantará hacerme un rival o sí. Me desperté a la hora equivocado, me quedé dormido por algo importante. ¿Cómo explica entonces la existencia de los rodillas de equilibrio? En términos de tecnología se asemejan a un overboard, pero en diseño separado te permite moverte con más libertad. La única lástima es que no funcionará usarlos como transporte diario, ya que la velocidad no es suficiente y en principio puede ser un inconveniente. Pero como juguete muy útil, un paseo por el parque lo es mejor. Para ello, los rodillos incluso tienen una asa de transporte. A diferencia de los convencionales, cuando se monta en un modelo de equilibrio, las piernas no están unidas a nada, lo que facilita el salto en caso de peligro. También es genial que haya retrominación RGB que le da un efecto especial. ¿Qué opinas de un modelo así? El peso total de la siguiente bicicleta es de solo 7 kilos. Este es Xiaomi Quisakel R1T. En este modelo se mantienen idealmente las proporciones dirigidas y comodidad. La construcción de este gran se llevó a cabo sobre la base de fibra de carbono. El par de ruedas también tiene un dinamometro incorporado y cambio de marchas electrónico. Una característica interesante de este modelo es que sus creadores se han alejado de la transmisión manual habitual para muchos y han cambiado a una transmisión electrónica. Así, el usuario de esta opción podrá sentirse en la piel de un auténtico ciclista. Si lo desea, por cierto, puede conectar su teléfono inteligente con su transporte y monitorear constantemente la distancia, el ritmo y otros indicadores de los viajes. El siguiente en la línea es otro modelo que me gustó mucho. Les presentó a su atención una bicicleta eléctrica y un Bike C1. En esta bicicleta, el bloque eléctrico estaba incrustado debajo del chip y no la parte integral habitual que no escancaja en el estilo de la bicicleta. En segundo lugar, este modelo se considera ligero. Cualquier niña o adolescente podrá manejarlo sin ningún problema. Lo diré de inmediato. Cuando lo vi por primera vez, me apreció que debido a las ruedas tan pequeñas y poco impresionantes, tendría que hacer todo lo posible para ir al trabajo en bicicleta. Pero como resultó más tarde, es bastante rápido y además tiene características geniales. Esta es la misma sincronización de transporte con un dispositivo móvil y cómodas manijas de goma en el volante, un marco bajo, lo que hace que sea muy conveniente sentarse en él, activación rápida y mucho más. En general, para la ciudad está una opción excelente y simple. Pero si un scooter no es adecuado para ti, quizás deberías prestar atención a algún scooter. Entonces, recientemente me encontré con un modelo interesante de Xiaomi. En primer lugar, vale la pena destacar un acomodador de a borde completo con un navegador y un componente multimedia. Y todo esto se mostrará en una pantalla amplia y comprensible. El scooter es capaz de soportar un peso de hasta 120 kilos y dar la velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. Tiene un ajuste bastante agradable y cómodo que te permitirá moverte con comodidad incluso en distancias medias largas. Una batería llena es suficiente para 70 kilómetros. Hay un deber incorporado con alta calidad de disparo y protección contra la humildad. Si decides complacer a un niño pequeño de 3 años o más con una bicicleta, entonces hasta Ninebot Kids Bike puede ser una gran solución. Tiene un aspecto deportivo, un ajuste cómodo y se considera seguro. Se ven en varias versiones que se diferencian entre sí por el ancho de las ruedas. El marco y las manijas de la bicicleta están hechos de la adhesión de aluminio, lo que indica su confiabilidad y al mismo tiempo ligereza. Debido a la geometría del cuadro, junto con otras características de la bicicleta, resultó ser una combinación específica para un movimiento suave y cómodo. Los casquillos de aluminio de las ruedas son silenciosos y garantizan una marcha tranquila. Tal bicicleta le permitirá enterrar el equilibrio y aumentar la coordinación de los movimientos del niño. Además, esta es una gran opción para unas vacaciones en familia. Bueno, desafortunadamente, eso es todo, pero todavía tenemos una competencia para el teléfono inteligente Samsung Galaxy A31. Para participar, debes suscribirte al canal, dar me gusta y escribir un comentario y participas. Bueno, en el próximo video determinaremos el ganador, pero en la competencia anterior ganó Kevin Box. Amigo, durante el día te escribiré y te llevarás tu premio del último video. Eso es todo por ahora. ¡Gracias!